¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía! Salmo 133.1 Salmo 133.1 Salmo 133.1 Salmo 133.1 Quiero levantar a ti mis manos maravilloso Jesús milagroso Señor Solo llenas el hogar de tu presencia Y haces vender tu poder a los que estamos aquí Hoy es el día, hoy es el día que ha hecho el Señor. Vamos a alegrarnos y vamos a gozarnos en este día. Vamos a darle toda la gloria, la honra al que se la merece. A nuestro Rey de Reyes. A nuestro Señor de Vamos a levantar nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestras manos. Y que todo lo que respire alabe al Señor. Él es nuestro maravilloso Señor, nuestro maravilloso Jesús, nuestro milagroso Dios. Y Él va a llenar tu vida si tú te dispones ya, desde este momento. Y vamos a pedirle que nos llenar tu cuerpo. Y vamos a pedirle que nos llene Padre Dios. Llénanos de tu presencia en esta mañana. Haz descender ese poder maravilloso a todos los que nos encontramos contigo. Creemos firmemente en lo que tú eres, en lo que tú estás haciendo y en lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Gracias mi Señor, mi Dios. Nuestro Redentor. Recibe toda nuestra adoración. Recibe toda la honra. Porque eres ese precioso, ese amado Hijo de Dios. Bendito eres. Por eso hoy consagramos nuestro ser, nuestro pensamiento y nuestro corazón y nuestras palabras. Y te adoramos. Y te adoramos mi Señor. Eres grande, poderoso, maravilloso, la roca fuerte, nuestro oportuno socorro. Y tú nos dices en esta mañana, mi paso os dejo, mi paso os doy. No como el mundo la viene dando. Y recibimos de esa paz, Señor. Así no la entendamos, pero vamos a tener el gozo en medio de las circunstancias buenas o no tan buenas. Porque recibimos de esa paz, de ese amor que solamente tú sabes darnos. Ese amor que nos rodea. Ese amor que se extiende cada día más. En el nombre de Jesús. Ese es mi saludo cordial en esta mañana a través de la señal de desafío medios. Vida para tu corazón. Aquí recibimos palabra de vida. Aquí entramos a la vida. Aquí entramos a la restitución. Al calor del Padre. Al calorcito familiar con los que nos encontramos cada mañana. Los bendigo, las bendigo. Y que todo este día sea de gran bendición. Y que esa paz maravillosa esté sobre todas las cosas que tenemos que hacer hoy. Ese gozo, esa alegría. Esa disposición de tener al Dios maravilloso cerca de nosotros. ¿Verdad que sí? Un saludito especial para Yami Pérez, mi preciosa. Bendigo tu vida. Bendigo tu causa. El Señor no se ha olvidado de ti. El Señor tiene los ojos puestos en ti. Y vas a progresar porque estás ahí en la brecha. Porque te tomas de la mano de Él. Tu vida está consagrada en las manos de Dios. Él te lleva en un proceso maravilloso. Te trae y te lleva con cuerdas de amor. A esos propósitos lindos. Eres una mujer esforzada, valiente. Y el Señor lo ha visto. Bendecimos a Rachel. Bendecimos a Mía. Y bendecimos todo lo que corresponde a tu entorno. Y bendecimos la salud de Ed. Y creemos que va a estar también abrazado por el Señor. Bendecimos también la vida de Estelita Ayala. Su familia. Seguimos orando por Davidcito. Creemos firmemente en la sanidad total, perfecta, maravillosa. Enviamos la palabra de vida sobre este hijo, por el hijo de Normita, Reynier. Lo bendecimos y los otros hijos de Normita. Son bendecidos. Un saludito especial para Martica, mi preciosa, que vive en Estados Unidos, pero que es de Argentina. Gracias por tus detalles, por tu saludo. Te bendigo. Todas tus metas, tus sueños, tu familia. Y vamos a estar orando y acompañando en oración a Claudita Leal. Bienvenida, mi Claudita. Ayer estuviste con nosotros y hoy te saludamos. Ella está pidiendo por la restauración de su vida, que sean restauradas todas las áreas integrales de su vida, que su vida espiritual esté en ascenso, en crecimiento, en bendición. Unida el espíritu de Claudita Leal al espíritu de Dios, al espíritu santo, para seguir aprendiendo, que te dé sabiduría, conocimiento, presencia en todas las cosas que haces. Por tus hijos, Claudita, bendecidos en la presencia de Dios. Y estamos orando también por Lorita y Zacarreño, para que esos exámenes médicos sean de acuerdo a la sanidad que esperamos. Que la bendición y la sanidad estén sobre sus vidas. Entonces, vamos ahí ya a la palabra. Un saludito también a Mayra Garzón, allá en Ecuador. Y a Mayra Lavallén. Un saludito para Gracielita Vargas, Gracielita Garzón. Un abrazo cordial. Las amo mucho. Y les envío un abrazo fraternal a todos aquellos que se vienen sintonizando. Les declaro la más hermosa bendición del Padre. Vamos a prepararnos, vamos a esforzarnos para estar atentos a esa palabra que va a traer la respuesta que tanto estamos esperando, porque es convicción de vida. Porque se va a cumplir el propósito maravilloso de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a ir al libro de Juan en el capítulo 14, en el versículo 27, que nos dice, la paz os dejo. Y seguiremos hablando de paz, porque la paz nunca se va a agotar. Porque tenemos la paz de Dios, esa paz que solamente Él nos puede dar. Os dejo la paz. Él mismo es la paz. La presencia de la paz está con nosotros. Mi paz os doy, dice. O sea, la paz que Él tiene, el regocijo que Él tiene, se derrama sobre nosotros. Dice, yo no os la doy como el mundo la da. Porque el mundo la da momentánea, por momenticos, solamente, por instantes. Pero la paz de Dios es eterna, es permanente. Dice, no se angustie vuestro corazón, ni tengan miedo. Y yo sé que hemos, en estos tiempos, hemos leído muchos artículos sobre la salud que dice que las enfermedades ocasionan mucho estrés. Por eso hablamos hoy de sin estrés. Vamos a quitar todo el estrés. Esa palabra horrorosa, esa palabra que no queremos vivir, porque el estrés es esa inquietud, es esa ansiedad, es ese temor. Y podemos darle todos los calificativos que nada son buenos, para nada son buenos. Que producen todo tipo de desequilibrios en nuestro cuerpo. Y hace que nos cansemos, que nos agotemos, que hasta nos envejezcamos, ¿verdad? Y, bueno, produce hasta dolores, dolores en el cuerpo. Y uno dice, pero ¿por qué si yo estaba bien y ahora resulté con un dolorcito raro? Como que es la cabeza, como que es en un músculo, como que es en la pierna. Bueno, o sea, viene a hacer estragos en nuestro cuerpo. Y el estrés realmente nos incomoda demasiado. Pero en Dios, en su presencia y en su palabra, no existe el estrés. No debe existir. Yo no le voy a dar cabida. No quiero ese estrés. Se quita de mí. Lo llamamos estrés, pero sabemos. Eso es espiritual también. Entonces, no aceptemos eso. Y no estemos proclamando, ¡ay, estoy estresada! O, ¡qué estrés! Y a esas expresiones que tenemos que realmente les estamos dando. Es como apertura, como que le abrimos el espacio para que siga con nosotros. Recordemos que la paz que Dios nos dejó, que es el mismo en nosotros. Es una paz especial. Es una paz maravillosa. Es una paz de gozo. Es una paz de alegría. Es una paz que transforma el miedo en seguridad. Como que somos arrojados. Como que seguimos avanzando en medio de esa circunstancia. Entonces, tenemos que caminar en la paz de Dios. Seguir la paz de Dios. No vamos a permitir el miedo en nuestro corazón. Cada vez que nos acecha el miedo y la angustia, porque somos seres humanos y lo sentimos claro. Entonces, vamos a decirle, no, quítate. Aquí está mi Señor. Mi Señor es mi paz. Mi Señor es mi Redentor. Mi Señor es mi alegría, mi gozo, mi tranquilidad. Confío en Ti, Señor. Tú tienes el control. Esa es la forma. Tenemos que alimentarnos con palabras afirmativas, con palabra de Dios. Que quita esos miedos de nuestro corazón. Porque es posible que el médico esté hablando. Es posible que mi cuerpo se está agotando. Es posible que me esté degenerando. Porque en esta vida nacemos y desde que nacemos estamos muriendo. Nos desgastamos. Los mismos alimentos nos están dañando porque estamos comiendo de todo. Porque no estamos siendo ordenados. Porque no estamos siendo equilibrados, digamos, con los alimentos que realmente necesitamos. Que nos nutren, nos dejamos llevar por esos deseos de la carne. Que también son el gusto, el deleite de la comida. Entonces, tenemos que cuidar todas estas cosas. Porque el Señor nos acompaña. Y sabes esto, y lo voy a anotar acá. Esto me trae a mi memoria. Que en el Señor encontramos alimentos y una receta muy nutritiva. Voy a colocar acá receta de Dios. Una receta muy nutritiva para que nos estemos alimentando. Y estoy hablando del cuerpo físico. O sea, de los cereales, de las frutas, de las verduras. Él creó ciertos alimentos y nos da, en la palabra de Dios. Entonces, voy a preparar un devocional sobre esto. Cómo debemos alimentarnos para tener nuestro cuerpo fuerte, con buen músculo, con unos huesos sanos. Y también con salud. Porque es que muchas veces lo que entra por nuestra boca, que es comida, también nos hace daño. Y nos deteriora. Y nos enferma. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, tenemos que meditar sobre el hecho de que Jesucristo, en cada llaga, recordemos, ese látigo que llevaba en la punta, unas puntas, en los nudos del látigo, unas puntas de hueso, como especie de gancho, curvas, que cuando entraban al cuerpo de Jesucristo, arrancaban la piel. Arrancaban y dejaban una herida abierta, sangrante. Y por eso es que nosotros estamos diciendo que por sus llagas, por esa herida, por esa abertura de su mismo cuerpo, por ese brote de sangre, en esa herida, es que nosotros somos sanos y tenemos que proclamar sanidad y tenemos que vivir la sanidad y tenemos que cuidar nuestra salud. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo físico, porque por sus llagas hemos sido sanados. Tenemos que cuidarnos en estos tiempos de COVID, seguir la seguridad. No sé cómo se está viviendo en cada país, pero por lo menos nos dicen que lavarnos las manos seguido, que utilizar el jabón, que utilizar el alcohol, el desinfectante, verdad, la careta, etc. Tenemos que seguir cuidándonos. Y también eso ha desgastado nuestra salud. El hecho de tener acá un tapabocas hace que nosotros no estemos respirando correctamente. El oxígeno se mina, no entra con el ruido como cuando no tenemos la careta. Entonces todo eso nos ha minado la salud. Por ahora tenemos que seguirlo usando. Por ahora tenemos que seguir ayudándonos para cuidarnos en la salud. Pero también tenemos, yo no puedo dejar de lado decir que tenemos que alimentarnos espiritualmente con la palabra de Dios, con el nutriente, con el fruto del Espíritu Santo que nos da. Entonces tenemos que aprender a tener seguridad bajo la presencia de Cristo. Vamos a meditar en el hecho de que Dios está en control. De que Dios nos ayuda. De que Dios nos rodea. Pero realmente tengo que ser obediente a su palabra. Yo soy templo del Espíritu Santo de Dios porque cuando recibí a Cristo, cuando lo reconocí como mi Señor, cuando le dije entra y apodérate de toda mi vida integral. Entonces estoy haciendo esta su casa, su morada, su habitación y este templo lo tengo que cuidar porque en una casa desvencijada, no cuidarla, no aseada, pues él no va a estar cómodo y no va a fluir la salud ni la luz. Tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo. ¿Hacia dónde están pisando nuestros pies? ¿Hacia dónde están pisando nuestros pies? ¿En casas de perdición tal vez? Ojo con eso y no quiero entrar muy a fondo, pero creo que me estoy haciendo entender. Tenemos que cuidar también esa vida espiritual de lo que yo estoy haciendo, señalando, criticando, juzgando o utilizando mal la palabra de Dios o acomodando la palabra. O buscando mis propios intereses, estoy cuidando mis pensamientos, la palabra dice que tengo que pensar en todo lo bueno, en todo lo puro. Hay pureza en tu pensamiento, hay pureza en nuestro corazón, hay pureza en nuestras palabras. Vamos a permitir que Dios fortalezca nuestra vida, nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, porque él establece su amor y el amor lo cubre todo, lo purifica todo. Su misma presencia purifica nuestro ser y son esas maravillosas promesas que el Señor nos regala a cada uno de nosotros. Entonces, vamos a llenarnos de frases maravillosas de la palabra. Tenemos que tener el conocimiento del poder que es la palabra de vida. Tenemos que conocer el evangelio, que es lo que dice la Biblia. Y para eso yo tengo que utilizarla, tengo que estudiarla y tengo que hablarla. Tengo que vivirla. Ahí hay ejemplos maravillosos de hombres que caminaron la milla extra, que trabajaron para que tú y yo estemos acá reconciliados con Cristo, llenos de la presencia del Espíritu de Dios. Hombres como Abraham, como Moisés, como José, mujeres como Ana, como María, la madre de Jesucristo, como Esther y muchos ejemplos. Los apóstoles, los apóstoles, Pedro, Pablo, Lucas, Mateo, Santiago, fueron hombres que vivieron, que nos dejan huella ahí escritas. Herencia, inspirados por el Espíritu de Dios, escribieron libros. Juan, el apóstol Juan, vidas que fueron transformadas, hombres como Elías, me acuerdo ahora de la palabra, dice que hombres y mujeres con pasiones, como nosotros, seres humanos con carnicita y hueso, con emociones y con sentimientos y con decadencia de pecado, claro. Pero que se dejaron seducir, pero que se dejaron alcanzar, pero que se dejaron cubrir por la presencia de Dios y que obedecieron, escucharon una voz, sígueme, sal de tu tierra y de tu parentela. Y que ellos también se arrodillaron y que ellos también se arrodillaron y doblaron su serviz y clamaron al Dios poderoso y vencieron como David en batallas y triunfaron. Y podría seguir nombrando la Biblia, pero nos corresponde estar leyéndola, estar usando las palabras transformadoras, las manifestaciones de vida a través de lo que estamos leyendo allí. Entonces no se turbe vuestro corazón, no le permite el miedo a tu corazón, porque el Evangelio es poder de Dios, porque cuando entendemos lo que Jesucristo logró en la cruz, que resucitó para darnos vida, entonces vamos a reclamar la vida. Tenemos las herramientas necesarias para saber perfectamente que Dios está a nuestro favor y este conocimiento es el que nos empodera, en que nos coloca en los lugares celestiales, en que nos impulsa a estar hablando palabra sin miedo, sin temor, para rechazar absolutamente los ataques del enemigo, porque está escrito en la palabra y dice resistirá al diablo y él huirá de ti. Resistamos al estrés sin estrés, resistamos a la enfermedad, no me va a tocar a mí porque la sangre de Cristo me cubre, pero además de eso porque yo me cuido, porque sigo las normas de seguridad, porque me alimento bien, porque descanso bien, porque vivo la palabra de Dios, porque cuando me levanto doy gracias, porque leo la palabra, porque de una vez utilizo la palabra, porque de una vez utilizo la cobertura de la palabra para salir a enfrentar al mundo, porque en el mundo hay aflicción. Pero cuando estoy revestida de la palabra, pero cuando estoy revestida de la gloria, de la presencia de Dios sobre mi vida y voy empoderado y empoderada a presentar servicio y batalla en este mundo, entonces es cuando Jesús nos toma de su mano y nos ayuda para encontrar esa paz, ese gozo, esa alegría. Hoy podemos tener esa completa, esa plenitud de paz en nuestro corazón debido a la presencia de Cristo, a su sangre derramada, porque Él venció la muerte, Él venció el temor, Él venció sobre el sufrimiento, porque Él murió en la cruz, sí, y hasta ahí hubiera sido tremendo, pero Él resucitó y está en tu vida y en mi vida. Y esa resurrección es la que tenemos que proclamar, yo resucito a una vida con bendición, yo resucito a una vida con prosperidad, yo resucito a una vida llena de paz, de gozo, de alegría, tengo que seguir en este mundo, pero no me voy a contagiar de este mundo, no soy de este mundo, vivo acá, pero no soy de este mundo, soy de los lugares celestiales, soy un hijo de Dios, trasladado al reino de la gloria, ¿te lo crees? Yo quiero inyectártelo en tu espíritu, tenemos que creérnoslo, esa palabra maravillosa, ese es nuestro precioso Dios, que nos regala esa paz, vamos a meditar sobre esta verdad, vamos a rechazar todo lo que no nos conviene en nuestras vidas, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué lindo, ¿no? Y en una ocasión yo hablaba de cómo ese pueblo de Israel todavía tiene esa costumbre de bendecir sus generaciones, de bendecir a los hijos, de, ¿sabes? Cuando llega una visita a esas casas, ellos cuando abren la puerta para recibir al visitante, les dicen Shalom, que significa la paz sea contigo, entra a esta casa de paz, entonces qué rico nosotros poder, digamos, adoptar ciertas cosas que nos van a bendecir, ¿no? Que de verdad haya paz en nuestra casa, que yo tenga la respuesta blanda para cuando se presentan esos inconvenientes normales en los hogares, que yo sea ese gestor de paz, ese gestor o esa gestora de amor y que siempre estemos unidos, porque tal vez hoy se me disparó a mí el automático, pero tengo a mi esposo, tengo a mi hijo, tengo a mis padres que están bajándole la frecuencia, pero si me están incentivando, pues somos un equipo y tenemos que ayudarlos, entonces tenemos que tener bendición, tenemos que abarcar con la fe la prosperidad, tenemos que abarcar con la fe la salud, tenemos que abarcar con la fe ese bienestar total que tanto necesitamos, entonces tenemos que utilizar el Shalom de Dios, la palabra viva de Dios, tenemos que ser depositarios de esa paz y donadores igual de esa alegría, de ese gozo, de esa paz, porque los discípulos lo entendieron y hoy nosotros tenemos que entenderlo, es una paz diferente a la que estamos buscando, nosotros cuando nos agotamos, pues buscamos distraernos y eso está perfecto, yo no estoy diciendo que no, es más, la distracción es algo que nos da el gozo, alegría y llenura, pero en esa distracción siempre debe estar Dios, no es una distracción donde se pierde mi alma, donde se pierde mi espíritu, no, es porque esa es la que el mundo da, nos damos cuenta, es esa paz del rebosijo de que yo puedo disfrutar la creación, un viaje, una salida, pero donde siempre voy acompañado o acompañada de la presencia de Dios, un encuentro maravilloso de escuchar alabanza, música, cánticos que bendigan, música agradable, no estoy en contra de la música, porque la música también es de Dios, ya que hay seres maravillosos que tienen un talento inmenso de la música, de los instrumentos, del canto, pero vuelvo a lo mismo, pero bien usado, no dejarnos llevar de la carne, lo que dice la carne, lo que siente la carne, porque ahora lo expresan en las letras de las canciones, tenemos que volver a ser románticos, a hablar de bien, a hablar de amor, a hablar de bendición, a hablar de unidad, a hablar de pareja, dentro de lo sano, porque cuando dejamos que entren esas cosas que leudan la masa, dice la palabra, esas cositas que yo permito que entren esos chistes de doble sentido y esas cosas que a veces decimos con grosería, entonces eso va trayendo y va dañando esa santidad que Cristo Jesús viene trayendo a nuestro corazón, a nuestro espíritu y nos va enfermando y nos va creando angustia y nos va creando temores, o sea es como cuando viene algo, bueno vamos a decirlo coloquialmente, el mosco en la leche, cuando todo está tan bonito y pan, se nos dañó el momento, eso tenemos que cuidarlo con celo, porque a eso nos impulsa el Señor a vivir vidas frescas, deliciosas, sanas, refrescantes, alegres, gozosas, que nos acostemos con gozo y podemos levantarnos con gozo y no como el que estuvo feliz y se tomó no sé cuántas botellas de licor y amaneció con ese, bueno acá le decimos guayabo, en otros lugares le dicen ratón, bueno, ese malestar en su cabeza y esa contaminación en el cuerpo que enferma y puse un ejemplo, pero hay muchas distracciones que ofrece el mundo que no, que para nada son sanas, yo creo que hemos entendido, por eso recibamos a Cristo, recibamos esa paz que Él nos trae, que Él nos da, mi paz os doy y es una paz duradera porque dice, mi paz os dejo, en cambio la que vivimos en el mundo es de momenticos, es instantánea y se acaba y nos vuelve la tristeza y nos vuelve el dolor y todo el sufrimiento, mientras que cuando estamos con Cristo es permanente, a pesar del problema, a pesar de la dificultad, a pesar de la tormenta, seguimos gozosos confiando en el Dios que está librando las batallas por ti y por mí, que nos lleva de su mano y que nos bendice y nos fortalece, si Dios conmigo, quién contra mí, lindo verdad, la palabra es hermosa, nos edifica maravillosamente, bendiciones para mi Xiomara preciosa, mi Nelly, aquí hay un selecto grupo, los bendigo, este grupo, bendigo a Xiomara, a Yami Pérez, a Nelly Pedraza, a Mabel Marín, un abracito, mi preciosa, quiero verte, bendiciones, a Maribel Gaona, a Estelita, mi preciosa, ya la estrellita, la chulita Pérez lo está viendo, bendiciones, tenemos un grupo maravilloso y quiero enviar ese saludo para las chicas y los jovencitos, hay jóvenes de México que nos escuchan, que nos ven maravillosos, somos una unidad familiar, aquí somos la familia de Dios sin divisiones de raza, ni color, ni nada, somos los hijos preciosos y consentidos de papá Dios. Vamos a escuchar la melodía, si tienen peticiones de oración, estoy dispuesta, hay un grupo aquí, un equipo maravilloso de oración para apoyarnos y para salir adelante con esa paz que papá Dios quiere legar en nuestro corazón. Escuchamos la melodía y comenzamos a hablar. Primeramente vamos a decirle a nuestro Padre, a nuestro Dios, a nuestro maravilloso Rey, creemos en ti, te creemos a ti, te seguimos a ti, te hemos escogido a ti, ¿sabes? Ni siquiera nosotros te escogimos, eres tú el que nos escogiste, qué maravilloso es estar en esta familia, me siento orgulloso, me siento orgullosa de pertenecer a la familia de Dios, donde todo está bajo tu control, papito Dios, gracias por eso, gracias por eso nos sentimos gozosos, gozosas, felices, recibimos de tu paz, nos apropiamos de esa paz y que permanezca siempre en nuestro ser, Señor, porque tú haces cosas maravillosas en nuestras vidas, Señor, gracias, porque a pesar, sabemos que todo no es color de rosa en este mundo, pero vivimos en este mundo, Señor, y a pesar de que caminamos, Señor, queremos buscar los caminos de bendición, por eso hoy te decimos gracias, mi Señor, gracias por ayudarnos, recibe de parte de nosotros todo el amor, toda la gloria, toda la honra, te amamos, Señor, y de verdad que nos gozamos en tu presencia, nos sentimos orgullosos del Dios que tenemos, porque en este momento, y quiero, Padre, que si es tu perfecta voluntad, estés cobijando el mundo entero, un minuto donde el mundo vuelva a los ojos a ti, qué maravilloso sería, Señor, porque en ese minuto puede haber una transformación total de pensamiento, de corazón, de espíritu, Señor, se renovaría todas las células de los enfermos y sanarían, Señor, pero tenemos que estar dispuestos, y yo no sé en este mundo cuántos estarán dispuestos a de verdad reconocerte como Señor, como Salvador, como Dios de nuestras vidas, como el sanador, como el que llevó todo el dolor, el sufrimiento, la enfermedad en la cruz del Calvario, lo creemos nosotros los que estamos aquí orando, y por eso recibimos de tu paz, llénanos de tu paz, dale el consuelo a ese hombre, a esa mujer, a esa familia, porque necesita la paz, porque hay muchas pérdidas de toda índole, Señor, pero tú eres esa paz, porque tú eres esa plenitud, porque tú eres la restauración de esas vidas, gracias, mi Señor, lo confesamos, en el nombre de Cristo Jesús, dale sosiego, esa paz que es eterna, esa paz que no se acaba, esa paz que trae gozo y alegría en medio, de esa circunstancia, gracias, mi Señor, yo te amo, yo te bendigo, mi Dios, recibimos de ese amor maravilloso, incomprensible, Señor, eres maravilloso, eres glorioso, Señor, y declaramos en el nombre de Cristo Jesús que se va todo estrés, toda enfermedad, y hoy recompongo mi vida, hoy he entendido que necesito reestructurar mi forma de pensar, mi forma de vivir, mi forma de conducirme en este mundo, la forma de alimentarme física y espiritualmente, y quiero creerte, quiero seguirte y me tomo de tu mano, porque vas ayudándonos y vamos en procesos de bendición, de prosperidad, porque tus planes son buenos, son perfectos, son agradables, y por eso nos gozamos y recibimos de tu paz eterna, en nuestro corazón y nuestras familias, Señor, oramos por Davidcito, Señor, creemos firmemente que tú estás trabajando en ese joven, en esa vida y se va a levantar en una reestructuración, que vamos a creer de manera asombrosa, nos vas a asombrar como este joven ha recuperado todas esas cosas que tú has puesto en él, y que va a ser un hombre de bendición, de gracia y de favor, y de luz para esa familia, para esa madre, para esos hermanos que siguen luchando y orando por él. Oramos por Claudita Leal, para que sea restaurándose su ser entero, espíritu alma y cuerpo, oramos por sus hijos, una cobertura especial por esa familia, por los exámenes médicos de Glorita, y Señor, yo pido una unción, una unción especial, una sanidad especial y una paz especial, sobre la vida de Yami, de Xiomara, de Nelly, de Mabel, de Maribel, de Estelita, de Estrellita, de Patricia Carreño. Dice Patricia, buenos días, gracias porque nos reta a alimentarnos cada día. Amén. Por Diana Gallego, qué hermoso mensaje, bendiciones. Por Xiomara y por todo el equipo por los que se van a unir más adelante a este A Solas con Jesús. Jesús, realmente te amamos, Señor, nos gozamos, nos vamos hoy felices, nos vamos empoderados a enfrentar este día y creemos que lo vamos a terminar con bendición porque tú nos acompañas. Te colocamos en todas estas citas, las citas médicas, en el trabajo, si tengo que ir al trabajo, si ya estás en el trabajo, en mi casa y en todos los planes que tengo, los pongo en tus manos y sé que nos vas a ayudar de la mejor y excelente manera. Te amamos, Padre, en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Tenemos ese amor y esa paz que el mundo no entiende, pero el Señor lo ha depositado en ti y lo ha depositado en mí y lo recibimos con beneplácito, con gusto. ¿Verdad que sí? Que la paz de Dios esté sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre A Solas con Jesús, sobre este resto de día. Los amo mucho, bendiciones. Estuvo con ustedes, Rosy Faba, y no se olviden acompañarnos mañana, siete y media de la mañana, A Solas con Jesús, a las ocho y media, si nos puedes acompañar. Tenemos nuestro clamor por la vida, seguimos orando, tenemos que clamar por la vida, tenemos que clamar por la paz y el amor derramado en nuestras familias, en nuestras generaciones. Y compartan estos tiempos de bendición a gente que necesita escuchar palabras como esta. Bendiciones, un abrazo cordial. Bendiciones, un abrazo cordial.